Se llevó a cabo en el Batallón Bagra de Barranco Bermeja un consejo extraordinario de seguridad en cabeza del ministro de defensa Diego Molano con toda la cúpula militar y de policía, el gobierno departamental y distrital para establecer las medidas a tomar tras los 12 atentados con explosivos que se han realizado en la ciudad, específicamente infraestructura petrolera y empresas contratistas. El ministro confirmó que el ELN es el responsable de estos hechos. Este frente del ELN reconocido particularmente con el nombre de Edgar Amílcar Grimaldo. Las autoridades dieron además a conocer la millonaria recompensa a quien entregue información importante que permita la captura de los cabecillas del frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN, el cual estaría azotando a Barranca Bermeja. Hoy se ha establecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Sebastián, cabecillas de este frente de Edgar Amílcar Grimaldo, 100 millones de pesos por alias Peludo, segundo cabecilla de CLN y 100 millones de pesos por alias Duan, cabecilla de finanzas. Este grupo del ELN presuntamente está subcontratando bandas criminales, opera desde Antioquia y el sur de Bolívar y subcontrata bandas o criminales aquí para que cometan esos atentados terroristas. El alcalde distrital Alfonso Elhash aseguró que las puertas a la delincuencia y terrorismo están cerradas en la ciudad y no habrá condescendencia con quienes han cometido estos hechos. No hay ninguna convalidación política, social, económica a cualquier acto que vaya en contra del medio ambiente, en contra de las personas, en contra del empleo, en contra de las oportunidades de la gente, como estos 12 actos que se han venido cometiendo por parte del ELN o de cualquier otro grupo terrorista o cualquier otro grupo armado. Esos tiempos en Barranca Bermeja ya terminaron y no vamos a volver a abrir esa puerta nunca más. Así que todo lo que signifique cualquier tipo de colaboración por parte de cualquier persona hacia estos grupos tendrá las consecuencias penales, las consecuencias de investigación y todas aquellas que conlleven el incumplimiento de la ley. De 20 a 50 millones de pesos las autoridades también estarían entregando a quien dé información de las bandas subcontratadas por el Frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN.